...que dice presente en su 198 aniversario de Independencia Nacional del Perú. Aplaudamos a nuestros jóvenes en la nueva santo de la Policía Nacional del Perú, con Pato Gallardo. Vamos a aplaudir, señoras y señores, para nuestros niños de 3, 4 y 5 años, quienes se acercan frente al escravo oficial. Los alumnos que integran la banda de música deben mantener una disciplina permanente, desarrollo de sus conocimientos y concentración en el compañerismo de la música y las buenas costumbres de la agrupación. Teniendo en consideración la importancia e influencia de la música, consideramos que es que se practique indispensablemente en nuestras vidas. Estamos rodeados continuamente de melodías, de canciones, de hacemos el ritmo. La música es un medio de expresión universal que tiene numerosos efectos positivos en el ser humano, especialmente durante sus primeros años, desde que nacemos afecta nuestro cerebro y durante los primeros pasos de la vida, ayuda a nuestro desarrollo cognitivo, social, amor, emocional, del encoge, por lo que observando cuán beneficioso será nuestra población estudiantil en que se crea esta banda de guerra de bienestar de nuestros niños, que hoy y mañana lo consumirán en la música. Fuertes los abrazos, señoras y señores, para la banda de guerra de la institución educativa inicial Horacio Patiño de Cruzati, de la Policía Nacional de Perú, Cajamarca. ¡Jesús School! ¡Vamos a aplaudir, señoras y señores, a nuestras docentes! En la institución educativa particular Jesús School fue creada con resolución directoral 0659-TB-SAT, con domicilio fiscal en el Girón, José Galvez 229, cuya lector directora es la profesora Magister Aidee Sofía Soriano, se encuentra trabajando hace tres años en vestidos del barrio San Pedro, obteniendo alumnos con excelencia educativa, tomando como base en su educación el amor a Dios, el rescate de valores y trabajando los talentos de los alumnos a través de diferentes talleres de arte impartidos durante el año escolar. Fuertes los aplausos, damas y caballeros, para los niños y niñas de la institución educativa del nivel inicial Jesús School. Agradecemos a la profesora jamarquina que nos ha brindado en este tiempo acogirlas en sus hogares y cada año poder escalar el mejor de las niñas peruanas. Jesús School, saludo a la patria, en su 198 aniversario. ¡Viva el Perú! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva la amigasca marquina! Es el saludo de esta institución educativa particular, Jesús School. Con los aplausos de los padres de familia hoy presentes en esta importante ceremonia. Despedimos así. ¡Gracias! Se va despidiendo a la institución educativa Jesús School y nos prestamos para recibir a la institución educativa particular, Jesús School. Nace de los intereses de los promotores, el señor Carlos Sánchez, Yanira Carrillo, Eduardo García, Beatriz Sánchez, quienes apostaron por esta institución educativa del nivel inicial para brindar a los niños y niñas de Cajamarca una educación de calidad en un momento y en un entorno favorable y en donde respete sus necesidades fisiológicas de acción, movimiento, pensamiento y así formar niños y niñas activos, respetuosos, solidarios, sensibles, reflexivos y creativos. La institución educativa de nivel inicial, Raybon School, fue creada en el año 2018 con resolución directoral regional número 3803-2018-PD-Cajamarca y está ubicada en el Girón Tarapacá número 558 de esta ciudad. Fuertes los aplausos, señores y señores, para la plana docente de la institución educativa particular, Raybon School. La institución educativa de nivel inicial dentro de su programa oriental, asociación educativa dentro de un marco referencial. A nombre, en nombre de nuestros niños y niñas, miren al mundo en su riqueza y diversidad, de colores fantásticos que ilumina su mente y con su imaginación fantástica de niños, pinten el mundo maravilloso que se haga realidad en el futuro. Éxito logrado en nuestra institución educativa a través de nuestros talleres desarrollados durante todo el año con profesores especializados, robótica, desarrollado por la ingeniera de sistemas, Dalila Chilón Llano. Inglés, desarrollado por la profesora Beatriz Sánchez Fachi. Y música, desarrollado por la profesora, o por el profesor Carlos Sánchez Fachi. Con la profesora, docente, altamente calificados. La directora Elizabeth Rodríguez Sánchez, coordinadora académica, la licenciada Claudia Achata García. Y los docentes de aula, de dos añitos, Jacqueline Villarreal Cipriani, de tres añitos. Carolina Sánchez Correa, de cuatro añitos. Aliria Cruz Cáceres, de cinco añitos. Celeste Chávez Carrido. Fuertes los aplausos de ramas y caballeros para los niños y niñas de la institución educativa particular, Raybone School. Con su mensaje, queremos hacer una nación hermosa a nuestros alumnos de la promoción de las fritas exploradoras que dejarán las aulas de nuestra institución educativa de forma muy satisfactoria en su desarrollo integral. Y nos sentimos muy orgullosos por haber formado por su futuro. Estamos seguros que me llenan siempre como excelentes estudiantes secretados de esta importante institución educativa del nivel inicial, Raybone School. La institución educativa Raybone School agradece a los padres de familia por estar presentes siempre y comprometidos con la institución, sobre todo por la educación de sus hijos y los desea felices fiestas patrias, feliz 198 aniversario de Independencia Nacional del Perú. Niñas de la institución educativa Horacio Patillo Cruzati. Nuestra institución educativa Pula Jardín Policial fue creada en el año 2001. Uno empezó a funcionar con 35 alumnos, entre niños y niñas, hijos del personal policial y también de la colectividad cajamarquina. La educación escolar que ha sido incrementada gracias al prestigio que ha alcanzado teniendo en la actualidad la cantidad de 106 alumnos. Asimismo, se encuentra con 7 docentes y 8 auxiliares, un departamento de psicología y un tópico. Asimismo, también se realizan evaluaciones médicas, periódicas y gratuitas, en coordinación con la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú. La institución educativa Pula Jardín Policial se encuentra al servicio de la familia policial y de la ciudadanía cajamarquina, brindando una educación de calidad, valores humanísticos y cristianos. Fuerzas a plazo, damas y caballeros, para la plana docente de la institución educativa del nivel inicial, Cuna Jardín Policial Nacional del Perú, Horacio Patillo Cruzati. Cortando la bicolor, saludando a los de Enseña Patria, en su 198 aniversario, con los niños y niñas de las edades de 2, 3, 4, 5 añitos. Fuerzas a plazo, damas y caballeros, aplaudamos a nuestros niños y niñas de la institución educativa del nivel inicial, Horacio Patillo Cruzati, su escolta, su estado mayor, saludando a nuestros señores oficiales que se encuentran en el Estado Oficial. Se hacen presentes frente al Estado Oficial, los niños de un bañito. Con su docente, Jenny del Rosario Mendoza Rojas, y su auxiliar, la profesora Rosa María Gutiérrez Chávez. Los niños de un baño, en esta oportunidad, vienen representando a la Madre Patria, quienes simbolizan la historia política de nuestro Perú. Costa, Sierra y Selva, representados por los niños y niñas de la institución educativa del nivel inicial, Horacio Patillo Cruzati. Costa, Sierra y Selva, ahí se presente. ¡Feliz el décimo, nonadésimo, octavo aniversario de Independencia Nacional del Perú! Representando también el Imperio Incaico, representado por Manco Crafajimá Magurio, la leyenda del agua de Inicata, donde los hombres se dedicaban a la agricultura, a la pesca y a la edificación de sus viviendas de tiendas. ¡Feliz el décimo, noadésimo, 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 noadésimo. ¡Fuerte los ablanzos, noadésimo, 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 para los niños de 12 años, acompañado por su docente, Karina Leticia Santana Correa y su auxiliar, Elisa Novoa Marín. Los niños de 12 años en esta oportunidad, vienen representando a las tres regiones de nuestro Perú, Costa, Sierra y Selva. La región Costa es el color de la alegría y la laboriosidad, que distinguen la hermosa vestimenta de los amistades de la costa del Perú. Los trajes en la costa de nuestro Perú guardan una estrecha relación con el bello, con los bellos coloridos que ellos presentan. Así se desvíen las tres regiones de nuestro Perú, costa, sierra y selva, saludando por el 198 aniversario de la invencia del Perú. Frente al Estrado Oficial Los Ríos, de tres años, con su docente María del Carmen Díaz García y su auxiliar María Zañac Ciucha, representando a la Policía de Tránsito, también conocida como la Policía de Transporte o Policía de Tráfico, en la unidad de la Policía Nacional del Perú encargado de regular el orden y hacer cumplir las normas de tránsito establecidas para distintos medios de transporte. Y se traen buses automóviles particulares. Su función principalmente consiste en vigilar los delitos cometidos en materia de transporte contra otros vehículos, así como también el control de los vehículos en las diferentes arterias de la ciudad de Cajamarca. Fuerte los aplausos, damas y caballeros, para los ríos y tres anillos, representando a la Policía de Tránsito. Ahí están las unidades motorizadas, saludando también con su 198 aniversario de Independencia Nacional. En la pista de desfile, los niños y niñas de cuatro añitos. Españado con su docente, la profesora Yolanda Torres Casabomán y su auxiliar, Yaseña Chávez Cabrera. Los niños de cuatro años, en esta oportunidad, vienen representando a la Policía de Turismo. La Policía de Turismo Unidad de la Policía Nacional del Club, encargada de regular el orden y hacer cumplir las normas de tránsito establecidas para los distintos medios de transporte público, sean trenes, buses y automóviles particulares. Su función principal consiste en vigilar los militos cometidos en materia de transporte contra otros vehículos peatones y los pasajeros en caso de transporte público. Los niños de cuatro años, traen el saludo a la patria en su 198 aniversario. Se acerca frente a la tribuna oficial, los niños y niñas portando su rayadete de cinco añitos promoción 2019. Rayitos de amor y esperanza, fuerte los abrazos, señoras y señores. Ahí está su docente, Sara Milagros, Cerdán Gil, y su auxiliar, Silvia Arribas Plata Samán. Los niños de cinco años, en esta oportunidad, visten el uniforme de gala de la Policía Nacional del Club, el mismo que consiste en varones. Pantalón color verde azulino, camisa, manga larga color blanco, corbata color negro. Fuertes los aplausos, señoras y señores. Se acerca frente a la tribuna oficial, la plana docente de la institución educativa, Cuna Jardín Policía Nacional del Perú, comandante Policía Nacional del Perú, Horacio Patiño Cruzati. Fuertes los aplausos, señoras y señores, para la plana docente, que hoy en la actualidad cuenta con 106 alumnos y 8 auxiliares. Feliz 193, es el saludo de la plana docente de la institución educativa de nivel inicial, Horacio Patiño Cruzati. Con paso marcial, nuestras policías femeninas, docentes, orgullosas de trabajar en esta institución educativa de nivel inicial, comandante Policía Nacional del Perú, Horacio Patiño Cruzati. Feliz 192 aniversario, señoras y señores, es el saludo que nos traen la docente de Policía Nacional del Perú. Con paso gallando, se hace presente el jefe de línea, saludando a nuestros oficiales, y nosotras, de los alumnos, de la presidencia del Estado oficial. Héroica gloriosa Policía Nacional del Perú. Se sube el banto de la nueva sangre de la Policía Nacional. Por los alumnos quienes se encuentran a las puertas de ingresar del alma mater. Con 15 profesiones hasta la actualidad. Aplausos en este momento de ocasión con su director. El señor Comandante de Policía Nacional del Perú, Alberto Laureano Espíritu. Con paso gallardo, frente a la tribuna oficial va despiriendo los alumnos de nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Feliz 191 aniversario de la independencia nacional del Perú. Así se describen los alumnos de la promoción de espantanos. De la Escuela de Educación del Perú. Técnico, profesional, policía nacional de Instituto de Cajamarca. Acantonado del Eclómetro.